Cuando esta pareja encontró un Beagle obeso en su refugio local, decidió acogerlo. Pero entonces, le hicieron esto. Erin McManus y su marido Chatz Chatz, ambos abogados de Phoenix, Estados Unidos, siempre han sido amantes de los perros. Pero es lo que hacen por los perros que adoptan lo que es realmente especial. La pareja ya había acogido a dos canes de refugios locales, pero en mayo de 2019, decidieron que tenían suficiente espacio y mucho amor para invitar a otro perrito a su casa. Sabiendo que querían dar una segunda oportunidad en la vida a un animal abandonado, como ya habían hecho con sus dos mascotas, Fred, de 16 años, y André, de 12, empezaron a buscar en internet en refugios. Fue entonces cuando Erin encontró una foto de un Beagle llamado Wolfhan. Solo que este perro tenía un sobrepeso increíble. Asombrados por el tamaño del animal, la pareja se planteó la idea de acogerlo. Sabían que necesitaría mucho trabajo para volver a estar sano. Pero, si no lo hacían ellos, ¿entonces quién? Con su tamaño obeso, las posibilidades de que Wolfhan fuera adoptado por alguien eran increíblemente escasas, ya que no mucha gente querría hacer el esfuerzo de ayudarle a perder todo ese peso, o incluso saber por dónde empezar. Por suerte, Erin y Chad ya tenían una idea de lo que debían hacer. Llevaban acogiendo animales desde el 2009, y habían rehabilitado y realojado con éxito a cinco perros obesos antes de ver a Wolfhan. Pero incluso entonces, sabían que sería un gran reto. Hasta ese momento, el mayor peso que la pareja había ayudado a perder a un perro era de 33 kilogramos que pertenecían a su propio perro adoptado, André. Pero Erin y Chad pensaron que podrían estar a la altura del reto. Se sentían como la pareja perfecta para este ejemplar, así que decidieron echarle un vistazo. Cuando llegaron al refugio Arizona Beagle Rescue, buscaron inmediatamente a Wolfhan. Y cuando lo conocieron, supieron que era especial. Era un perro muy simpático y alegre, dijo Erin en una entrevista. El personal reveló que el Beagle pesaba la friolera de 40 kilogramos. Eso es mucho más del peso promedio de esta raza. Pero a pesar de saber el enorme reto que les esperaba, la pareja no se desanimó. Ambos abogados se inscribieron para acoger al cachorro de seis años con el objetivo principal de ayudarle a bajar de peso. Cuando la pareja llevó al Beagle a casa, se percataron de un problema. Wolfhan no cabía por la puerta para perros, era demasiado grande. No cabía por su puerta, así que tuvimos que comprar una especial extra grande para él, explica Erin. De vuelta en casa con su nuevo amigo peludo, el primer paso en su viaje de pérdida de peso fue llevarlo al veterinario para descubrir si tenía alguna condición de salud preexistente. Como Wolfhan había llegado al refugio como un perro callejero, no se sabía mucho sobre su vida o sus anteriores dueños. Por ello, los veterinarios no disponían de un historial. Tras un completo chequeo médico, el veterinario local de Erin reveló que el gordo inflón perro padecía una enfermedad de la tiroides, que era una de las razones por las que había engordado tanto. Así que para ayudar a su condición, el veterinario le dio a Erin algunos medicamentos que deberían regular su peso. También le recomendó que, para ayudarle a perder unos kilos, Wolfhan no comiera más de 600 calorías diarias. Teniendo esto en cuenta, la mujer creó un plan de comidas personalizado para su nuevo cachorro, que consistía en carne de pavo magra molida y verduras frescas. Pero a pesar de estar sometido a una dieta restringida, el animal no parecía demasiado molesto. No pide comida entre horas, explica Erin. Las verduras le ayudan a estar más lleno. Junto con su nueva dieta, también vino mucho ejercicio, pero esto fue más difícil de lo que la pareja esperaba. Aunque tenía una movilidad sorprendente para su tamaño, dice Erin, no podía caminar más de 6 metros sin hacer una pausa. Decidido a no dejar que eso impidiera el progreso de su perro, Chad empezó a llevar a Wolfhan a dar pequeños paseos. Al principio, llevaba al Khan hasta el buzón del final del camino de entrada. Pero con el paso de los meses, las distancias se fueron alejando un poco. Y poco a poco iban más lejos de la casa. Como los veranos de Phoenix son tan calurosos, a menudo superando los 40 grados Celsius, Chad y Erin tenían que pasear a Wolfhan por la mañana temprano, hacia las 5, o por la noche, después de que se pusiera el sol. El doctor nos dijo que su corazón y sus órganos tenían que trabajar más para soportar su peso, y que podía sufrir una insolación si estaba demasiado tiempo al sol, explica Erin. Además de sus deseos diarios, a Wolfhan le encantaba jugar con los otros dos perros de la pareja, a pesar de su tamaño. Él los insta a moverse, dijo Erin, y ellos le ayudan a mantenerse activo. Por lo que es un ganar-ganar. No es tan móvil como podría ser, pero sin duda es muy juguetón. Otra forma en que Erin y Chad ayudaron a su nuevo juguetón Beagle a perder peso, fue mediante el uso del agua. La pareja tenía su propia piscina en la que Wolfhan amaba flotar. Pero la pareja también lo llevaba al veterinario local al menos una vez a la semana, para que diera un paseo en la cinta acuática. Se trata de un dispositivo que permite a los animales con sobrepeso caminar durante largos periodos de tiempo, apoyados en el agua, sin ejercer demasiada presión sobre sus articulaciones y órganos internos. A este peludo le encantaba la cinta de correr en el agua y a menudo se llevaba un juguete cada vez que iba. Decimos que es su pequeño compañero de ejercicios. Solo quiere que sus amiguitos le acompañen, dice Erin. Caminaba durante unos 20 minutos, antes de que se vaciara el agua y llegara la hora de irse. Pero durante esos minutos no soltaba su juguete y caminaba con él. Le encanta, dice McManus. Probablemente podría respirar mejor sin el juguete, pero puede hacer lo que él quiera. A lo largo de los primeros meses el progreso de Wolfhan pudo empezar a verse. En pocos meses había perdido casi 12 kilos, adelgazando hasta llegar a unos estupendos 28 kilogramos. Aunque todavía le quedaba mucho camino, Erin y Chad no podían estar más contentos con la transformación que estaba teniendo lugar delante de ellos. Esperamos que Wolfhan sea un ejemplo de que los perros de los refugios pueden ser grandes mascotas. Y creo que este es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir cuando no se abandona a alguien, dijo Erin en una entrevista sobre el Beagle. Debido al tiempo, el esfuerzo y el amor que habían dedicado al pequeño perro, Erin y Chad no podían soportar la idea de no tenerlo. Así que en agosto, solo tres meses después de acogerlo, decidieron adoptarlo definitivamente. Teníamos una conexión muy especial con Wolfhan y realmente queríamos verle alcanzar su peso, dijo Erin. Mientras Wolfhan seguía perdiendo peso, Erin decidió crear algunas cuentas en las redes sociales para mantener a la gente al tanto de sus progresos. Pronto se convirtió en una sensación de internet, ya que pasó de ser un cachorro de cerdito a un Beagle delgado. Nunca imaginé que esto pasaría. Era solo una forma de informar a la gente y llamar la atención sobre Arizona Beagle Rescue, explica Erin. Nuestro objetivo es realmente concienciar y hacer saber a la gente que los perros de los refugios necesitan ser salvados. Desde 2019, Wolfhan ha perdido unos sorprendentes 30 kilos y ahora tiene un peso saludable de 12. Aunque se ve un poco más grande que eso debido al exceso de piel. Sin embargo, como es puramente cosmético y no parece molestarle, la pareja ha decidido no quitárselo quirúrgicamente. A Wolfhan le encanta ahora dar largos paseos mucho más allá del buzón y jugar todo lo que puede con otros perros de la pareja. Ahora puede pasar por una puerta normal para perros e incluso le han permitido las golosinas. Su preferido es un Starbucks cappuccino. Se emociona mucho, dice Erin, pero solo le permitimos un par de lametones. Abrumados por lo increíble que ha sido Wolfhan, Erin y Chad expresaron su opinión sobre el efecto de la obesidad en los animales. Chad y yo creemos firmemente que la obesidad mórbida es una forma de abandono de los animales. Dejar que una mascota llegue a pesar 45 kilogramos cuando debería pesar 10 o 15 es una forma de abuso. Dijo, intentamos defender y educar cuanto podamos. Esta increíble pareja hace todo lo que puede para ayudar a estos animales necesitados a recuperar un estilo de vida saludable en el que vivan felices y hasta una buena edad. Además de ayudarles a encontrar a sus nuevos hogares definitivos. Gracias a ellos, perros como Wolfhan tienen la esperanza de una nueva vida con una familia cariñosa. Gracias por mirar. ¿Alguna vez has tenido que poner a tu mascota a dieta? Haznoslo saber en los comentarios de abajo. Asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para recibir nuevos contenidos diarios. Hasta la próxima.